El país colombiano busca poner un reemplazo a sus aviones Cafir que dentro de muy poco tiempo o más bien ya rayan en lo obsoletos. Y según los expertos estarían operativos hasta el año 2025 y para muchos analistas el tiempo ya está pasando factura a la Fuerza Aérea Colombiana que mora en tener unos nuevos casas para la defensa de su espacio aéreo. El gobierno de Colombia ha estudiado varias propuestas de empresas constructoras de este tipo de aviones. Una de ellas es la de Luke Martin que fue rechazada en su momento al igual que también fue presentada una propuesta por Eurofighters y otras que pudieron calar pero que no hubo la suficientemente interesa del administrativo por aprobarla. Es bueno entender esta información desde este punto. El norte ya le había dado a conocer al país cafetero su propuesta del caza F-16 siendo rechazada de facto por su elevado costo y un factor que era que los aviones que entregaban tenían unas limitaciones operativas para el caza además de todos los costos que debían asumir la Fuerza Aérea para poder ponerlos en operación. Entremos un poco amigos a mirar de fondo la oferta de la empresa norteamericana Luke Martin que ha presentado esta oferta multimillonaria con cifras que rondan los 14 o 19 billones de pesos colombianos. Contrato que incluiría entrenamiento, capacitación, almacenamiento, construcción de hangares, adecuación de pistas y simuladores de vuelo. Según la información que está siendo entregada por diarios militares, de ser aprobada la primera propuesta de Luke Martin que consta de 24 aviones serían entregados en 3 sesiones. Según estos datos los primeros 3 aviones en 2028, los otros 17 aviones en 2029 y los últimos 4 en el 2030. Ahora amigos vamos a revisar la otra oferta presentada por esta misma firma armamentista. En esta nueva oferta, el número total de aeronaves se reduciría a 16 aviones de combate por un valor de 112 millones de dólares, además que hicieron unos nuevos cambios a los pros del contrato. Colombia tendría la posibilidad de adquirir e integrar misiles antibuque AGM-84 Harpoon y misiles de crucero AGM-154 Yachts por una cifra de 403 millones de dólares, sumando un total a los 3.132 millones de dólares por la compra de los F-16. Sin embargo, por la compra de estos F-16 Block 70, el gobierno estadounidense y la Fuerza Aérea Estadounidense ofrecerían compensaciones industriales offset que incluirían propuestas para la industria aeroespacial, ciberdefensa, ciberseguridad y la construcción de satélites. Según información, el norte estima que podría generar hasta 10.000 empleos directos e indirectos en economía y sector industrial de defensa en Colombia. Por su parte, el gobierno de Colombia mencionó que se encuentra estudiando las necesidades de la Fuerza Aérea Colombiana acerca de los equipos que necesita para la defensa estratégica del país. Referente a estas dos propuestas de Lucas Martin, el caza F-16 Fighting Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics, actualmente fabricado por Lucas Martin. El F-16 entró en servicio en 1978, aunque originalmente fue diseñado como un caza ligero de acuerdo con las reglas de vuelo visuales. Fue evolucionando hasta convertirse en un caza polivalente actualmente el F-16 Piper Block 70, que cuenta con muchas variantes, siendo la más moderna. Y la variante que se le está ofreciendo a Colombia es el caza F-16 Block 70, que cuenta con un radar AGPU 83 a esta capacidad de detectar aeronaves furtivas a más de 400 kilómetros, y teniendo también la capacidad de observar 35 blancos aéreos al mismo tiempo, atacando a 5 de ellos y asignando a otros 5 en una sola maniobra. Los equipos del F-16 Block 70 poseen la capacidad de diferenciar entre amigo y enemigo 20 veces más rápido que la versión anterior y a una mayor distancia. Al F-16 BP Block 70 se le ha equipado, con una computadora nueva y diversas mejoras en la cabina, dos tanques de combustible conformables en los laterales del fuselaje, un contenedor de búsqueda de blancos ANAQQ33, también es un sistema de mira montado en el casco del piloto, el cual compone una serie de sistemas electrónicos de quinta generación, sistemas de navegación satelital GPS y utilidad furtiva antiradar y antimisiles más eficaz que la versión del F-16 Block 70. El Block 70 también cuenta con un nuevo motor General Electric F-110 más potente y con menos combustible, y esto extiende la autonomía del caza y le otorga la capacidad de cargar armas de última generación. Por su parte, el F-16B Block 70 sería equivalente a un caza de generación 4.5 o 4 Plus, ya que a pesar de pertenecer a la cuarta generación de cazas por diseño, poseería tecnología de quinta generación y armamento altamente tecnológico. Ahora, en cuanto a los misiles, tenemos el AGM-84 Harpoon, este misil tiene varias variantes, además del AGM que he lanzado desde un avión, está el RGM que es desde un barco y el UGM que es desde un submarino, aunque el que le interesaría a Colombia es el AGM y el Harpoon. Es un sistema de misil antibuque todo tiempo desarrollado y fabricado en los Estados Unidos por Boeing Integrated System. Usa un sistema guiado de búsqueda activa por radar y sigue una trayectoria de crucero a nivel del mar para mejorar la supervivencia y efectividad del misil. Originalmente el AGM-84 fue adaptado para ser usado en bombarderos de la Fuerza Aérea como los B-52 y posteriormente en la variante Eco para ser utilizados en las casas como el F-16. Y por otro lado tenemos el AGM-154 Joint Stand-Wafen, que es un arma aire superficial y desarrollado por la compañía Ryzen como producto de un proyecto conjunto entre la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ese proyecto tiene como objetivo desplegar un arma guiada de precisión y medio alcance estandarizada especialmente para atacar blanco desde fuera del alcance de sus defensas antiaéreas y de esa forma aumentar la supervivencia de los aviones atacantes y minimizar las pérdidas propias de este misil de crucero que usa una guía por GPS o inercial además de buscador infrarrojos para dar en el blanco. Bueno amigos, esta es la propuesta que le ha presentado Lucas Martin a Colombia sobre sus casas F-16 quedará en el aire ahora el tema de los entrenamientos, adecuación de pistas y simuladores. La empresa que fabrica el Gripen de origen sueco ponía un punto importante que era la capacitación de los pilotos que se podía realizar en el mismo territorio colombiano, algo que Lucas Martin modificó y incluyó ahora en esta propuesta se realizaría en el mismo país para renovar la flota de aviones para la Fuerza Aérea Colombiana y el armamento que se necesita para reforzar la defensa de la seguridad en el país cafetero. Se habla de 10.000 empleos que se crearían con esta nueva propuesta que no está nada mal para reactivar la economía del país además porque esto le ayudaría también a mover bastante el negocio a la industria armamentista norteamericana además porque apuran, también porque esto sea una realidad porque estaría detrás Francia, China o podría colarse entre otros países que no van con la línea occidental y sería más preocupante para el gobierno norteamericano y además si Colombia no accede a ellos pues demoraría un poco más porque hay países que los están pidiendo y en su defecto sería mayor la espera para poder renovar la flota de casas para el país que dirige Gustavo Petro y que actualmente se encuentra estudiando estas dos propuestas y otras presentadas por empresas dedicadas a la construcción de aviones de combate y armamentistas. Y tú, que has llegado hasta la parte de este video, la parte final ¿Cuál crees que es la mejor propuesta que se adaptaría a la Fuerza Aérea Colombiana? Con la información que hemos suministrado a través de este video te invitamos a que te suscribas al canal, a que actives la campanita roja de notificaciones y que nos dejes tu comentario en la cajita de respuestas del video Muchísimas gracias por tu participación y nos escuchamos en el próximo contenido Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora